El arte es una de las expresiones más características del ser humano, que en muchos lugares del mundo se presenta en galerías y espacios especializados, y es precisamente uno de estos lugares que ha cautivado a propios extraños. Detrás del éxito de este sitio, hay un artista guatemalteco. René Soto es un guatemalteco originario de Sayac-Chepe-Tén. Hace siete años emigró a los Estados Unidos con muchos sueños y objetivos, estableciéndose en la ciudad de Norwalk en el estado de Connecticut, inició con mucho esfuerzo para poder alcanzarlos. Yo emigré hace siete años de Petén, Sayac-Chepe-Tén. Yo trabajaba de maestro de Educación Física en un instituto y también trabajaba de coordinador de clubes a nivel departamental. Cuando yo vengo acá me encuentro solo y allá tenía pues miles de alumnos, muchísima gente que conocía y cuando vengo acá me encuentro con cero. Y entonces empiezo a buscar la necesidad de expresarme y empiezo a hacerlo a través de la pintura y cada vez que pintaba me daba cuenta que me sentía bien y entonces la gente empezó a decirme, me gusta lo que haces, por qué no haces una exposición. Pero realmente fue la necesidad de llenar ese vacío de mis alumnos prácticamente. El arte ha sido una parte fundamental en la vida de este guatemalteco, el cual lo ha motivado a realizar varias expresiones contemporáneas en el mundo de la pintura artística, así también como el poder establecer un lugar en donde otros artistas como él puedan exponer también sus creaciones. Yo creo que el arte está muy dentro de nosotros. Independientemente de personas a veces dicen que no, pero todo el mundo tenemos la capacidad de crear. Y una de las razones por la que decidí abrir la galería es porque tenemos muchos artistas y también tenemos mucha gente que le cuesta ser feliz. A través del arte nosotros podemos ser felices y eso es lo que yo quiero acá en la ciudad de Norval, más gente feliz y gente que pueda compartir el arte. Lo más importante para este chapín ha sido demostrarse a sí mismo que los objetivos y sueños pueden ser alcanzados cuando son proyectados con mucho anhelo, perseverancia y determinación. Yo creo que el ingrediente principal del éxito es la humildad y el trabajo en equipo. Si nosotros nos enfocamos en crecer todos juntos, todos vamos a lograr una meta. Más de la perseverancia, más que trabajo duro, yo creo que la humildad y el compañerismo es algo que te va a llevar muy lejos. Durante mucho tiempo este chapín tuvo el sueño de representar a su país a través del arte. Finalmente lo consiguió por su perseverancia y creatividad que han sido reconocidas a nivel internacional. En Norval, Connecticut, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.